Hola que tal, mi nombre es Iván Jiménez, para todos ustedes, mi número musical va a ser Secretos de tu Cuerpo, ojalá lo disfruten mucho. Iván Jiménez, presentando su tema debut, Secreto de tu Cuerpo. Félix, me siento muy contento, muy feliz de estar en este evento, en verdad que es un placer para mí, tener el placer de cerrar la noche con una de mis melodías, la gente la está pidiendo mucho. Vamos a estar interpretando la canción Secretos de tu Cuerpo, de mi más reciente disco, y muy feliz, muy feliz, en verdad que es una experiencia inolvidable, y no se supera con nada en este mundo. Iván Jiménez, con elegancia y emotividad, presentó su nuevo material discográfico en el evento Premios La Voz del Alma, ceremonia celebrada el domingo 23 de octubre del 2011, y producido por la reconocida empresa Linmar Producto. Iván Jiménez, es un nuevo valor en el mundo de la banda sinaloense, pero francamente con categoría internacional. Con su tema debut, Secreto de tu Cuerpo, Iván nos hace descubrir, con su banda sinaloense, muchos otros recursos musicales jamás explotados, utilizando una amplia variedad de instrumentos acústicos, como el violín, los pianos y las percusiones, proyectando una personalidad musical apasionante y única. Bueno, mi originalidad musical es un poquito de banda regional, banda regional con instrumentos extras, para darle un poquito más de calidad, que viene siendo orquestal, violines, teclados, y da un poquito más de calidad. Los nuevos temas del disco Secretos de tu Cuerpo son Dime que no, dame un beso y dime adiós, vestido negro, tú y yo, Secreto de tu Cuerpo, el principio de una historia. Diles, coquetas, cada día, y México en el corazón. Una nueva manera elegante de cantar con banda. Mi show de esta noche va a ser muy bonito, muy bonito, espero la gente lo disfrute, como yo, arriba del escenario, dándoles lo mejor de mí al público. Y este, vamos chapa arriba, arriba vamos. Iván Jiménez se hizo también merecedor al premio de la amistad, la voz del alma, entregado porque la amistad es una de las relaciones humanas más hermosas y se forma en cualquier etapa cronológica o de la vida. Es una relación afectiva entre dos o más personas y nace cuando las personas encuentran inquietudes comunes. Él es Iván Jiménez, la voz elegante de la banda. Me pueden buscar por Facebook en Iván Jiménez y ahí está todo lo más nuevo de mi reciente disco y fotos, si gusta mirar, para todas las fans ahí. Y aquí estamos en los Reyes de la Fiesta. ¡Ey, qué buen nombre! ¡Estamos! ¡Arriba! Yo soy Félix Castillo y esto es Los Reyes de la Fiesta. ¿Y qué dicen las mujeres? ¡Ey! ¡Eso! ¡Eso!